El Centro Municipal de Alzheimer y otras demencias, situado en Pino Alto y gestionado por la empresa municipal en Muremasa, ha introducido la horticultura como programa específico de terapia y rehabilitación. Desde el pasado mes de marzo se viene trabajando en dicho taller donde los usuarios y usuarias han participado de todas las etapas, desde la compra de semillas hasta la siembra, pasando por el cuidado y mantenimiento del huerto situado en las propias instalaciones y por último en la recolección de frutos. El taller se convierte así en un vehículo para desarrollar o recuperar la autonomía personal, integrando el aprendizaje de habilidades básicas, mejorando el funcionamiento físico cognitivo, abordando habilidades sociales e incorporando hábitos de vida saludables en un entorno al aire libre para lograr el bienestar físico y mental. Los técnicos de este centro municipal explican que participar en este taller produce numerosos beneficios. A nivel físico ayuda a mantener la situación física y funcional de la persona, el entrenamiento y mejora de la motricidad, se trabaja la coordinación oculomanual y el equilibrio, entre otras funciones. A nivel cognitivo y sensorial se ejercitan memoria, atención, concentración y capacidades visioperceptivas, además de estimular los sentidos como la vista, tacto, olfato. Además, este taller potencia la creatividad, mejora la autoestima, reduce el estrés y la ansiedad, mejora los trastornos del estado de ánimo, promueve y favorece la comunicación, mejorando y aumentando las relaciones sociales. Sin lugar a dudas, una nueva forma de terapia ensamblada con el entorno que se ha llevado con éxito en centro municipal de alzheimer de san lucar.